Las abejas celebran hoy 20 de mayo su día, y es que su rol como agentes polinizadores y los beneficios que brindan al planeta son vitales para la humanidad. La actual gestión edil las protege y conserva a través de la Ordenanza 536, la primera en su tipo, en nuestro país. La norma tiene como compromiso sensibilizar a los vecinos sobre el cuidado de estos insectos y otros fertilizadores. El no conservar las abejas implica poner en riesgo las áreas verdes y romper la cadena alimentaria del mundo. Su desaparición tendría un efecto devastador para nuestra civilización. Las colmenas que fabrican en los espacios públicos de nuestra jurisdicción son rescatadas por nuestra comuna y reubicadas en el lapierre municipal ubicado en Bajada Balta. Miraflores cuida la biodiversidad y el medio ambiente.